Música Alicante despide este fin de semana los meses de verano, lo que conllevará que miles de turistas se emprendan la vuelta a sus destinos de origen. Una vuelta que se prevé complicada por las huelgas convocadas por los trabajadores de Renfe y Ryanair. Buenas noches señoras y señores, hay convocadas a partir de mañana paros en el aeropuerto de Alicante por los tripulantes de cabina ante la supresión de varias bases de la compañía en España, mientras que los trabajadores de tren siguen en su lucha para que aumenten la plantilla. Reivindicaciones que pueden poner en peligro la vuelta a casa para muchos. Enseguida les ampliamos la información y les contamos más en profundidad el asunto, pero antes repasamos otros temas de actualidad de este jueves 29 de agosto. El proyecto del tren que conecta Alicante con el aeropuerto tendrá que esperar por lo menos hasta 2021 para que se inicie el trámite de las obras. Ahora el Ministerio ha encargado un informe de duración de 24 meses para estudiar el mejor trazado de las líneas ferroviarias. Ayer el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante se vestía de gala para recibir a los niños saharauis que han pasado otro verano en la provincia, una iniciativa de la Diputación y que ha concluido otra edición más. Auge importante es el que está teniendo los videojuegos en la comarca del Alacantí. En el Día Internacional de este entretenimiento visitamos varios establecimientos y preguntamos en la calle sobre qué es lo que busca la gente y cuáles son los que más venden. Hoy Mari Carmen Sánchez, concejala de Turismo y Playas y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Alicante, visita Infoalacantí para explicar la situación tras las lluvias, el estado de las playas, inversiones y el turismo de la ciudad. Todo esto y mucho más en unos minutos. Bueno Aitor, y en cuanto a los deportes, el Hércules vuelve ultimando esa preparación para el partido del domingo. Intensos entrenamientos y con un hombre feliz por redebutar en el Rico Pérez. Buenas noches Carlos, Borja Martínez redebutará, ya lo hizo en el partido de presentación, tuvo unos minutos, pero no es lo mismo que en competición oficial, así que el canterano que se tuvo que marchar y ahora ha vuelto con un rol diferente, como él mismo ha dicho, volverá a sentir lo que es el calor de la afición en el Rico Pérez. En un partido de campanillas el que va a medir al Hércules con el Villarreal B, dos de los claros favoritos, a pelear por el ascenso después en el tiempo de deportes, te cuento todo lo que ha dicho Borja. Lo advertíamos al comienzo de este informativo, huelga por aire y tierra en uno de los fines de semana más complicados del año. El fin de agosto y las consecuentes vueltas a la rutina. Renfe ha convocado mañana paros en sus trenes, de los cuales se verán afectados cada uno de los dos días de la huelga, dos de los trenes que van con destino a Alicante-Madrid. En cuanto a los trayectos de media distancia también habrán que se verán afectados por estos paros previstos. Una huelga convocada para reivindicar una mayor tasa de reposición de la plantilla ferroviaria. Y no abandonamos las huelgas, seguimos hablando sobre ello esta vez, la que ha convocado la compañía de bajo coste Ryanair. Un total de 10 jornadas a lo largo del mes de septiembre que se inician este mismo domingo día 1 y que posiblemente puedan afectar a miles de personas. Más de 30.000 pasajeros están previstos que despeguen o aterricen con esta compañía entre los días 1 y 2 de septiembre, hecho que ponen preaviso también al aeropuerto Alicante-Elche para que no se produzca un colapso o una situación de caos en los días de mayor afluencia para las terminales. Seguimos hablando de aeropuerto de Alicante-Elche y es que 18 años lleva esperando para la conexión ferroviaria con la capital de la provincia. En el año 2000 superó la barrera de los 6 millones de pasajeros al año, cifra a partir de la cual se considera que los aeródromos deben tener conexiones de ferrocarril. Una reivindicación de los empresarios y agentes sociales que va a tener que esperar tras el anuncio del gobierno central de un informe que estudia las diferentes opciones para determinar el mejor trazado para conectar la actual vía de cercanías Alicante-Murcia con esta nueva. El estudio además también incluye la posibilidad de construir un nuevo aparecedero en San Gabriel, si fuese necesario. El Ayuntamiento de Alicante ha ofrecido la tradicional recepción a los niños y niñas saharauis del programa solidario Vacaciones en Paz. El acto en el Salón Azul de la Casa Consisterial ha contado con la presencia de la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y la concejala de Inmigración, Corporación y Voluntariado María Conejero, en el que se han ofrecido unas palabras a los niños y las familias de acogida y les han entregado también un presente en recuerdo de su visita a la ciudad. Han sido 102 niños y niñas entre los 7 y los 12 años que durante dos meses han podido salir de su día a día, de unas condiciones que ningún ser humano debería pasar, y menos unos niños. Pero mientras la situación sea la que es, sí que es cierto que tenemos que apostar por sacarlos de los casi 60 grados de temperatura que viven en los campamentos de refugiados y la necesidad de agua y alimentos básicos. Cualquiera de estos niños que vemos ahora, si tuviéramos alguna foto al lado de hace dos meses, no lo reconoceríamos. Cualquiera, el mío mismo creo que ha engordado siete kilos, y eso es porque allí pasan hambre. Un cambio radical para ellos que se encuentran con un mundo muy diferente al suyo y al que a veces cuesta adaptarse. Claro, porque ellos allí no han visto un árbol, ellos allí no han visto una flor, ellos allí no han visto un río, nada más que cuando hay inundaciones y se lo lleva todo por delante porque está hecho de arena, todavía se construye con arena y paja. Iniciativas como esta permiten a la gente poner los pies en el suelo y darse cuenta de que la vida fuera del mundo que conocemos no es tan fácil. Es en sí una terapia que nos permite poner los pies en el suelo, aprender que no todos los niños del mundo tienen las condiciones de vida que tenemos nosotros, que tenemos aquí, somos unos afortunados. Hay un montón de necesidades y todos podemos aportar algo para mejorar la vida de estos niños que hoy nos acompañan. Vacaciones en paz es posible gracias a esas familias que predican con la solidaridad y que hacen posible que estos niños pasen dos meses en mejores condiciones. Su generosidad nos debe de mover a los políticos a la reflexión. Las familias de acogida nos deben de servir de ejemplo aún más en estos tiempos de incertidumbre en los que se cuestionan asuntos tan elementales como el respeto a los que no son como nosotros, a la dignidad de las personas y a los derechos humanos. En unos días se irán. Estos niños y las próximas generaciones siempre serán bien recibidos en Alicante. La esperanza es que un día puedan vivir libres en su tierra y sin esas condiciones inhumanas que conocen demasiado bien. Los deudantes lo comentábamos en el sumario y nos acompaña la vicealcaldesa Maricarmen Sánchez. Muy buenas noches, Maricarmen. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchos temas los que vamos a tratar hoy. ¿Qué te parece si empezamos ya en profundidad con las lluvias? Lo más reciente que nos ha pasado aquí en Alicante, lo comentábamos antes, un agosto muy tranquilo, solo marcado por esas precipitaciones, 100 litros por metro cuadrado, el día más lluvioso en agosto desde que hay registros y tuvo sus consecuencias en las playas y un poco en la ciudad de Alicante, sobre todo en la zona de San Joan. ¿Cómo ha actuado el ayuntamiento sobre esto? Bueno, pues de la manera que tenía que hacerlo, en total coordinación con las distintas concejalías, en este caso influye infraestructuras, limpieza y por supuesto con la concejalía de turismo y playas, en la parte que le toca. Y yo creo que ha sido un éxito el cómo se ha abordado este tema, porque el tener a las 36 horas de ese diluvio, ese gran diluvio que tuvimos hace ocho días, que a las 36 horas esté todo solucionado al 80%, al 85%, prácticamente quedaba el tema de la albufereta y un par de pasarelas que solucionar, porque la situación era más complicada. Pero yo creo que eso ha sido un éxito y es que no podía ser de otra manera, porque que caiga esta tromba de agua en pleno agosto, en el mes de mayor afluencia turística, ya no solamente la gente que viene a Alicante a disfrutar de la ciudad, de sus playas, los propios alicantinos que tienen sus vacaciones y nos gusta pasar el día con nuestra familia, con nuestros amigos en las playas. Ha sido un éxito el cómo se ha gestionado todo y afortunadamente no hemos tenido que lamentar esta semana que se haya vuelto a producir ese caos en nuestras playas, porque la amenaza del dana al final se ha quedado en una buena tromba de agua, pero que ha mantenido el estado de las playas en su gran mayoría. Efectivamente, como decías, esa dana, esa gota fría que pasó por Alicante sin apenas consecuencias, ocho litros cayeron, lo que es nada casi. Y bueno, hablando de la albufereta de la zona de San Juan, la falta de arena que se ha comentado mucho esta semana, lo decías tú el otro día, Costas y Ministerio nos niega un poco, un poco no, traer el arena totalmente, rotundamente. A ver, el tema de la arena es un tema complicado porque en los últimos años es un bien protegido y no se puede coger arena de otra playa, como podría ser el caso de Urbanova, que hay bastante arena, y llevarla a la albufereta. Ahora mismo Costas no lo permite porque quiere mantener que la arena sea la propia de esa playa y entonces hay que pedirle permiso a Costas para que drague esa arena de la propia playa, luego secarla, cribarla, limpiarla, y luego nos la deja. Y el servicio del ayuntamiento lo único que hace es allanarla y ponerlo todo en su lugar. Si Costas deniega este procedimiento, pues solamente nos queda el que las playas se vuelvan a regenerar de manera natural. Obviamente es lo más deseable porque medioambientalmente es lo más sostenible, pero claro, el ayuntamiento también, sobre todo la Concejalía de Turismo y Playas, pues nos hubiese gustado que se pudiese haber dado una solución con mayor celeridad, sabiendo que los procesos se extienden en el tiempo, pero ahora mismo incluso moviendo la poca arena que tenemos en la playa de la Albufreta no daría una solución inmediata y que sea excelente para este problema. ¿Qué consecuencias podría traer esta última medida que podríais tomar si Costas deniega a todas las demás? Bueno, pues como digo, es dejar que otra vez el agua vaya remitiendo a su lugar habitual, que la arena se seque y dejar esa arena, repartirla en el momento que esté ya toda seca y que se pueda mover, los servicios de limpieza de la UTE podrán repartirla y allanarla y que esté toda la playa de la Albufreta más homogénea y desde la Concejalía de Turismo y Playas volver a colocar bien las pasarelas y velar porque los servicios que se prestan en esa playa estén adecuados, pero como ya te digo, si no tenemos más arena o arena que poner de manera inmediata en esa playa, el ayuntamiento tiene las manos bastante atadas porque, como digo, los recursos tanto del servicio de limpieza como la Concejalía de Limpieza como la Concejalía de Turismo, pues tenemos los medios que tenemos, no tenemos más. Bueno, no abandonamos el tema de las playas, seguimos, en este caso es la playa de Perros, la Dogi Beach, que ayer presentaba un estado pues de cerrado, estaba clausurada al público y igual que lo estuvieron en otras playas como el Postiguet en los anteriores días de lluvia, total normalidad ya en las playas, ¿no? Total normalidad, esto que cada vez que llueve en Alicante, sobre todo en la playa del Postiguet, pues las aguas se remueven, se arrastran y se hace desde las 8 de la mañana controles cada hora para comprobar el estado de las aguas de nuestras playas. Estuvo cerrada la playa del Postiguet, ahora mismo, a día de hoy, esta mañana, el nivel del agua del Postiguet era excelente, como el del resto de las playas, y bueno, pues la Dogi Beach pues parece que se nos resistió un poquito más, pero como digo, ya los niveles han salido aptos y yo creo que ahora lo importante es que podamos cerrar este mes de agosto disfrutando de nuestras playas y que podamos acudir a todas y cada una de ellas y disfrutar de lo que nos queda de agosto. Efectivamente, un fin de semana solo. Bueno, pero algo es. Y bueno, un fin de semana solo también queda para las fiestas del Moralet, un tema que nos trae mucha cola, abandonamos las lluvias y las playas y entramos en materia de festejos en esta partida rural de Alicante que bueno, ha traído mucha cola, mucha polémica, sobre todo con la posición Unides Podem que eso lo ha tomado ya como un tema más personal. ¿Qué papel juega el ayuntamiento en estos festejos? Bueno, pues el ayuntamiento lo único que ha hecho es ceder los terrenos en los que se realiza esa vaquilla, la conocida como vaquilla del Moralet. Solamente ha cedido el uso de ese terreno con la advertencia a esa sociedad cultural taurina del Moralet de que en caso de alerta por lluvias, en caso de lluvias, pues no se puede celebrar. Pero mientras tanto todos los papeles que se presentaron ante el ayuntamiento de Alicante pues estaban correctos y como digo, no había ninguna pega por parte de la Junta de Gobierno de ceder esos terrenos con esas condicionantes y dejándoselo siempre rematadamente claro a la sociedad cultural taurina del Moralet que además creo que lo ha entendido perfectamente. Y Unides Podem además se aferraba a que en un acuerdo plenario en el mes de noviembre se había acordado de molir el lugar, el recinto donde se hace esa vaquilla. Bueno, yo lo que quiero dejar claro es que, a ver, porque esto ya no es solamente el tema del terreno, es que ya también están queriendo que nosotros cancelemos la vaquilla porque eso se ha dicho también. Quiero dejar claro que nosotros tenemos el uso del terreno. Luego, los permisos para que se realice la festividad, el tema de la vaquilla nos concede la generalidad. Es decir, que todas estas críticas que están haciendo tendrán que remitírselas también a su propio partido y a sus socios de gobierno en la generalidad que son los que han dado los permisos para que se conceda la vaquilla. Con lo cual, tenemos una situación un poco extraña. Si tantas pegas tienen con esa celebración de la vaquilla, que se lo remitan a sus compañeros del tripartito en Valencia al señor Dalmau, al señor Aotra, al señor Puig, y que de cara a otros años, pues oye, a ver si tienen algún problema. Desde el momento, en el Ayuntamiento de Alicante, los papeles que se han presentado única y exclusivamente para ese cese, perdón, para ceder esos terrenos, no ha habido ningún problema, se ha advertido. Y en el momento, si por ejemplo, esta noche o mañana, este fin de semana, hubiese alerta por lluvia, se les diría a esta sociedad y tendrían que tomar las medidas adecuadas, que en este caso sería que no se celebrasen. Ahí mismo iba a ir yo ahora, para que quede ya totalmente claro, es una rambla inundable, eso está claro, todo el mundo lo sabe, si hubiese amenaza de lluvia, de tormenta, precipitación, las vaquillas del Moralet se cancelarían. Claro, pero tiene que ser una alerta fiable, no una alerta de móvil, es decir, que todos los servicios de emergencia notifiquen, porque además así nos lo hacen llegar al gobierno del Ayuntamiento de Alicante, que hay efectivamente una alerta o una prealerta por lluvias, entonces, además es que no se hace solamente para el tema de la vaquilla del Moralet, se hace para todos los actos que tienen un riesgo por material de luz y sonido y demás, si hay alerta siempre se avisa a la asociación que organiza cualquier evento al aire libre para que tomen las medidas adecuadas y que valoren si se tiene que cancelar. Efectivamente. Y bueno, a jueves que estamos por ahora no hay alerta, se van a desarrollar con toda normalidad hasta el día uno. De momento no hay ninguna alerta, así que no hay ningún vestigio de que se tenga que cancelar nada por lluvia. Bueno, pues quien quiere al Moralet puede ir a disfrutar también de estos festejos tan dinos como cualquier otro en Alicante. Seguimos y cambiamos también radicalmente de asunto, hablamos de turismo, en este caso Expedia ese acuerdo que se ha hecho entre diferentes instituciones para llevar un poco la marca de Alicante y adelantarse un poco a las consecuencias que pueda traer el Brexit. Pues es una campaña que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento en colaboración, en colaboración con APA, nuestra asociación de hoteleros de Alicante. Además, yo creo que ha sido un acierto, pues Expedia es uno de los portales principales de turismo y es una campaña de publicidad de nuestra ciudad con nuestros logos para que la gente se interese por ella, por Alicante y se ha hecho en el portal de Expedia.es y Expedia Co. UK es decir, el portal británico y es que es uno de los principales portales ya que creo que al mes reciben 144 millones de visitas, 144 millones de visitas. Eso me parece que es importante que la gente colocara Alicante en el mapa, uno de los principales sectores o uno de los principales sectores turísticos que recibe Alicante es precisamente el británico y lo que queremos es que, bueno, pues el tema del Brexit va como va, ya todos estamos viendo las noticias estos últimos días con Johnson y demás, pero lo que queremos hacer es que los británicos no se olviden de la calidad de vida que tienen aquí en Alicante y que es un lugar excepcional para disfrutar del sol, de nuestra comida, nuestros arroces y que disfruten y que pase lo que pase que saben que el sector turístico en Alicante siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Bueno, estas acciones tendrán lugar hasta octubre y en septiembre precisamente os vais a una feria en Hamburgo para seguir promocionando el turismo y los cruceros aquí en Alicante. Sí, después hay una feria internacional en Miami que es la más fuerte pero luego a nivel europeo tenemos el Sea Trade en Hamburgo y es importantísimo esa feria pues porque nos va a seguir situando y va en Alicante con su terminal de crucero y como base de escala de cruceros a nivel europeo. Yo creo que es importante apostar por el crucero seguir reforzando intentar pelear ¿por qué no? Porque Alicante sea base porque al final también trae una repercusión todos aquel que cada vez que viene un crucero los cruceristas conocen Alicante gastan en Alicante consumen Alicante como en Alicante yo creo que es importante seguir apostando pero además de esa feria de Hamburgo pues nos quedan muchas a lo largo de este año tenemos Barcelona tenemos Londres y todas muy importantes estamos estudiando hacer un impacto también en Zúrich que tenemos esa oportunidad en fin hay que apostar muchísimo por esa promoción de Alicante como destino y en eso estamos enfocados desde la concejalía de turismo y patronato de turismo Desde luego uno de los motores de Alicante es ese turismo el sector turístico que tanto impacto tiene en la ciudad de Alicante y hablando de dinero vamos a hablar ahora si te parece de inversiones más de 300.000 euros se van a destinar en ese plan de inversiones sostenibles que estáis llevando desde el Ayuntamiento de Alicante un total de 3 millones y una partida de 300.000 o más de 300.000 euros para los polígonos cuéntame un poco pues la apuesta que tenemos desde el gobierno desde el Ayuntamiento de Alicante para reforzar nuestros sectores económicos e industriales en la ciudad de Alicante es un compromiso férreo yo creo que lo estamos demostrando en los pocos meses que llevamos con esa propuesta de más de 3 millones de inversiones sostenibles para mejorar nuestros polígonos para hacer que sean espacios atractivos para que vengan más inversores porque al final cuantas más empresas vengan y se asienten en Alicante mayor riqueza estaremos generando con los impuestos que tienen que pagar estaremos generando empleo estamos apostando precisamente por colocar aún más Alicante en el mapa para reivindicar cada vez más su capitalidad en la provincia de Alicante y que no y reforzarla y generar empleo y riqueza como bien como bien he dicho entonces además de esos más de 3 millones en inversiones sostenibles hemos querido reforzarlo con esos anuncios que hicimos públicos en la pasada junta de gobierno pues con mejora de los aparcamientos en esa zona mejorar la viabilidad como digo el compromiso por mejorar nuestros polígonos industriales es férrea Bueno si me puedes explicar un poco en profundidad o un poquito por encima esas inversiones señalización ¿no? Señalización mejora de los apartamientos de las calles de Alicante de los polígonos perdona de las vías de circulación de los polígonos industriales creo que la iluminación ahora mismo ya no recuerdo mucho más porque al final es tanta la información que se barajan en la junta de gobierno pero como digo creemos que los polígonos hay que adaptarlos al siglo XXI hay que modernizarlos y sobre todo darle esa calidad hacer los espacios atractivos para las empresas tenemos eso del polígono de las atalayas Pladela Bayonga son muy fuertes pero creemos que hay que mejorar la conectividad entre ellos y apostar cerramente por ellos precisamente para generar un espacio económico suficientemente atractivo para atraer esa riqueza y es que al final Alicante está muy bien conectado tenemos muy cerca el aeropuerto tenemos muy cerca el puerto y si sabemos vender bien esa imagen ese posicionamiento geoestratégico de Alicante en el mapa en el Mediterráneo pues cada vez seremos una ciudad más potente y con mayor peso para España una potencia nacional incluso mundial podríamos llegar a ser espero espero que así sea de momento vamos poquito a poco vamos a posicionarnos bien y sobre todo tener mayor peso a nivel autonómico y a nivel nacional para tener más inversiones porque desgraciadamente parece que incluso desde Valencia el señor Puig cada vez se va olvidando un poquito más de Alicante y desde el ayuntamiento pues un pequeño tirón de orejas porque queremos que se invierta más y que se apueste más por Alicante porque tenemos todos los ingredientes para que sea una de las capitales punteras no quiero olvidarme que es la capital de la quinta provincia de España hay que apostar desde las administraciones no solamente desde el ayuntamiento de Alicante pues ahí lo lleva el señor Puig y el PSOE y precisamente el PSOE os ha aplaudido por estas inversiones pero también ha criticado en este caso al Partido Popular a los socios de gobierno de Ciudadanos porque dice que se dejó perder 700.000 euros en unas subvenciones que podría haber dado el IVACE para precisamente este tema los polígonos sí bueno desgraciadamente así fue pero se perdió unas inversiones que eran necesarias pero creo que una vez pasado hay que mirar al futuro y yo creo que esa apuesta que estamos haciendo desde el gobierno del Ayuntamiento de Alicante con las inversiones sostenibles con esa apuesta también por complementar y subir a ya casi más de 3 millones y medio de inversión y apuesta por estos sectores económicos e industriales yo creo que eso al final hechos son amores que no hubo unas razones bueno nos hemos quedado sin tiempo para más una última pregunta como te gustaría estás empezando ahora como vicealcaldesa como concejala de turismo de playas como te gustaría acabar esta legislatura pues yo creo que me encantaría acabar dejando Alicante bien bien bonita bien situada geostratégicamente y sobre todo que Alicante sea uno de los referentes turísticos de toda España ahí en el internacional sobre todo en temas de cruceros y a nivel deportivo cultural pues ahora sí muchísimas gracias Mari Carmen Sánchez gracias por habernos acompañado y nosotros seguimos con más temas de actualidad de este 29 de agosto la aparición de las primeras computadoras electrónicas en los años 50 dio origen a los videojuegos aunque no sería hasta finales de los 70 cuando se terminaron de popularizar gracias a la videoconsola Atari 2600 y a las máquinas arcades que precedieron a las salas de máquinas recreativas y un sinfín de consolas los videojuegos se han marcado hasta más de cuatro generaciones hoy en el día mundial de este entretenimiento que es una forma de vida para muchos salimos a la calle para conocer el mundo virtual en profundidad hoy homenajeamos a esos que hasta sin imágenes que le acompañen se han convertido en sonidos universales reconocibles a simple oída los videojuegos de ayer y de hoy esos que nos han seguido a lo largo de la vida del comecocos el tetris a los más modernos y los que nunca nos abandonan a The Legend of Zelda ahora mismo estoy jugando al Metro Exodus a WoW más que nada al World Warcraft Fortnite y muchos a FIFA una lista sin final Crash Bandicoot Spiro FIFA o el Tec en misiones y niveles que se pasan con sudor y sangre con un fin lúdico y entretenido bueno pues es un futuro apocalíptico en el cual es un shooter en primera persona y nada pues a pegar tiros a los monstruos la misión es destruir sería como la fuente de cada uno uno tiene una fuente de cada lado y tienen como tres lados y cada uno tiene que destruir las torres y destruir termina destruyendo la fuente de cada uno en el corazón de Alicante se ha erguido todo un mundo paralelo para sumergirse en los videojuegos los nuevos salones recreativos y la gente viene a jugar entonces nosotros les cobramos por el tiempo que están aquí jugando y ya está eso es todo más o menos suelen jugar los juegos clásicos Fornite League of Legends Overwatch todos estos clientes asiduos que van solos y acompañados a celebrar cumpleaños o a pasar el día no aquí lo bueno de esto que da una infraestructura y un material que no se tiene una persona no se puede permitir en su casa y por el precio que tiene calidad-precio está muy muy bien ahora mismo estoy jugando al Overwatch un juego competitivo de 6 contra 6 que se dedica a coger unos puntos el cual el que primero coge una carga gana la partida alrededor de los videojuegos se ha creado todo un mercado especializado cada vez vemos gente desde unas edades más tempranas que se interesa muchísimo por el mundo de los videojuegos ahora está muy en auge el Fortnite y se está notando mucho esa repercusión clientes variados y que acuden a estos negocios con las ideas claras está el tipo de cliente que colecciona una figura entonces ya sabe lo que quiere y te pregunta a lo mejor por cuando la recibimos o si la tenemos ya en reserva en preventa o hay alguno que está buscando por ejemplo algo que regalar y ya no lo tiene tan claro entonces sí que nos consulta y nos pide consejo entonces a ese es el que más tenemos que asesorar y del merchandising a los ordenadores para aquellos gamers o jugadores de cierto nivel que quieren una máquina que aguante las intensas jornadas de partidas ordenadores gaming componentes gaming periféricos alfombrillas teclados y refrigeración líquida como ves acá ese estilo refrigeración custom water cooling la gente busca ordenadores para jugar exactamente hay gente que son diseñadores arquitectos que se dedican exactamente a eso buscan ordenadores potentes que es lo que nos dedicamos nosotros Darío Cruz fue durante mucho tiempo ejemplo de cómo la vida virtual se convierte en una forma de vida competía jugué tres años al Hearthstone viajé en Argentina viajé mucho competí ocho años al Counter así que sí he sido gamer no profesional no porque no nos pagaban pero en ese momento pero sí he viajado he viajado como un profesional pero era amateur y detrás de los videojuegos historias de todo tipo de evasión liberación e incluso superación como detrás de la pantalla las emociones se ayudaron a superar problemas e incluso aprender idiomas porque la verdad que para gente que tiene algún problema que tiene por ejemplo bullying que es una lagra a día de hoy pues los videojuegos hace que conozca gente de otras culturas y pueda congeniar mucho con esas personas que es también de su mismo estilo si te van mal las cosas o algo así pues como un mundillo aparte donde estás a gusto tienes a tus amigos o aprendes idiomas o algo así y te puede servir para evadirte un poquito porque son divertidos o sea te hacen alejarte un poco de la realidad ¿no? la realidad es aburrida sobran motivos para celebrar este día larga vida los videojuegos porque esta noticia acaba con un game over a la espera de reanudar otra partida y no abandonamos los videojuegos máquinas arcade pinballs y retroconsolas es lo que se encuentra en el museo del videojuego arcade vintage de Ibi un viaje en el espacio tiempo para retroceder y evadirse entre máquinas que evocan a los años 80 un milagro nostálgico para muchos guardado como un tesoro un pequeño grano de arena un día se convirtió en una montaña o lo que es lo mismo como una máquina recreativa se convirtió pasado un tiempo en el primer museo europeo de videojuegos arcade vi una máquina por internet y se lo dije a mi hermano oye Joaquín ¿por qué no? mira aún existen máquinas de las de toda la vida de los recreativos cuando íbamos a los recreativos y así fue una luego otra luego otra luego ya siempre me lo recuerda él tú me engañaste solo dijiste que era una bueno al final esto pues se ha ido un poco de madre como digamos un camino que fue más fácil gracias a internet y sus foros con unas cuantas máquinas ahí empezamos a hablar con gente de toda España oye venían la gente a ver 10 máquinas 12, 15, 20 al final fue la cosa creciendo y por medio de foros gracias al internet sobre todo gracias a eventos que íbamos por toda España también conocimos a gente a finales del 2013 nos hicimos la asociación cultural allí en Petrel y de ahí hasta ahora ¿verdad? ha sido un trabajo en equipo más de 40 socios ya de toda España el museo en IBI tiene todo tipo de máquinas para hacer un viaje en el tiempo en primera persona y volver a los salones de máquinas recreativas siendo un museo de videojuegos como es pues hemos querido abarcar todo lo que tiene que ver con el videojuego tenemos máquinas arcade recreativas de los años 80 90 tenemos consolas de videojuegos tenemos microordenadores tenemos pinballs que fueron un poco el origen el germen de todo aquello y no solo queremos que la gente venga como un museo pues a aprender y tal sino que queremos que venga a jugar a disfrutar en primera persona de lo que era jugar con todo esto cultural y lúdico para jugar pero también para aprender sobre la historia de estos videojuegos de antaño y además pues añadir estas vitrinas y colecciones que tenemos con mucha documentación información sobre sobre de dónde surgieron cómo se usaban qué características tenían así que bueno pues el que quiere venir a jugar juega el que quiere venir a aprender aprende y esperemos que bueno porque hay aquí material y videojuegos para todas las edades este espacio se encuentra en la antigua fábrica rico y abre todos los sábados con horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas para disfrutar de 900 metros cuadrados de exposición y 300 piezas de coleccionista tiempo de deportes hay Torvalo lo comentábamos antes la preparación para un partido entre los gallitos de la categoría ambos jugaron los playoff para el ascenso y hoy el protagonista ha sido Borja Asecas buenas noches de nuevo Carlos Borja que tiene apellido y es Martínez pero futbolísticamente se le conoce como Borja Asecas ojo Borja no Borja Asecas en fin que después de haber aclarado esto tenemos que contar todo lo que ha dicho el canterano que tiene unas ganas loquísimas de volver a redebutar en el Rico Pérez donde lo hizo en competición liguera cuando era un chaval se tuvo que marchar y aunque tuvo algunos minutos en el partido de presentación no es lo mismo saben que juegan frente a un gran rival y que además no se pueden permitir errores como los que le costaron dos puntos la semana pasada todo esto es lo que contaba Borja aunque ya pudo disputar sus primeros minutos en el Rico Pérez durante el partido de presentación frente a Lucas Murcia Borja está impaciente por redebutar ante su afición llega un jugador distinto a un club algo distinto pero con un objetivo claro y con muchas ganas de redebutar otra vez aquí y esta vez con un rol distinto antes era un chico que subía de la cantera ahora soy un jugador del primer equipo y con muchas ganas de que llegue el domingo yo tenía 17-18 años subía de la cantera del juvenil en este caso no tenía ese peso o esa responsabilidad bueno está en segunda B yo cuando me fui estaba en segunda A pero bueno para eso hemos venido para intentar volver a subir a mínimo a la categoría donde se merece estar este club que es el fútbol profesional y a raíz de ahí pues seguir creciendo y espero que sea de mi mano también el debut será de etiqueta frente a uno de los a priori rivales por ocupar la primera posición a final de temporada Borja tiene claro qué equipo se va a encontrar enfrente sí un equipo que ya sabemos como son gente joven como son los filiales dinámica rápida con buen trato de balón porque llevan una filosofía de cantera pues con el mismo estilo de juego del primer equipo y entonces desde pequeños tienen ese buen trato de balón jugadores con mucha calidad pero bueno somos el Hércules el Rico Pérez y queremos conseguir los objetivos ambiciosos que nos hemos marcado tenemos que hacernos fuertes en casa y empezar a sumar de tres en tres el equipo no puede fallar en casa si quiere pelear por ser el primero y luchar en las mejores condiciones por el ascenso al fútbol profesional no se deben repetir los errores de la primera jornada donde se hizo lo más difícil pero no se logró la victoria bueno hemos hecho autocrítica nos dolió mucho perder esos dos puntos porque bueno lo difícil en esos campos es tener el control tener ocasiones y creo que así lo tuvimos que tuvimos el control del partido quizá bueno pues a raíz del gol ese pequeño fallito de hacer la falta y de estar un poco despistados nos costó dos puntos pero bueno hemos hecho autocrítica como he dicho sabemos que los ambiciosos objetivos que tenemos no nos permiten relajarnos en ningún momento y bueno queremos plasmar contra el Villarreal B que eso que lo otro fue pues eso un fallito que no se tiene que volver a repetir y seguir puliendo los defectos y mejorando las virtudes que tenemos sin duda esta será una prueba de fuego para un equipo que aspira a todo en lo deportivo además en el entrenamiento hay que recalcar que Alejandro Alfaro ha estado corriendo alrededor del campo además a buen ritmo última su vuelta a los entrenamientos pero de momento seguirá siendo baja probablemente la semana que viene podría incorporarse a la de grupo quien también ha estado por allí realizando ejercicios de rehabilitación ha sido Carlos Martínez siempre es una alegría ver a los futbolistas lesionados incorporarse a los entrenamientos aunque sea fuera del grupo y por cierto quien también se ha incorporado al Hércules pero no al campo sino al patrocinio es Caja Rural que esta mañana presentaba precisamente ese patrocinio va a tener su marca en el pantalón del Hércules por cierto con una anécdota en el nombre de Pablo Iñez pero en fin todo queda en una anécdota el caso es que sigue sumando adeptos y patrocinadores el Hércules en su temporada 2019-2020 como ves Carlos una mañana muy ajetreada en la que Pablo Iñez se ha convertido en Pablo Iñez Camisetas, patrocinadores y mucho y macho Hércules al margen también hoy el Lucentum ha tenido su presentación de manera institucional en la casa de todos los alcantinos en el ayuntamiento Allí ha sido recibido por el alcalde acudido con su jefe de comunicación también con el responsable de marketing y con el presidente para presentar no solo la campaña de abonos sino también para presentarse en sociedad en una temporada en la que el equipo vuelve a la Le Boros se dice que el Lucentum nunca debió salir de ahí ahora el HLA puede presumir de abuel vuelto a esa categoría pero haberlo hecho sin deudas lo cual es muy importante porque la dejó precisamente ahogada por las deudas tanto el presidente Tony Gallego como el alcalde de Alicante Luis Barcalá se han referido a esta temporada que está a punto de empezar y que obviamente esperan que sea la de reafirmarse en la categoría pero por qué no seguir soñando con llegar donde Alicante merece tener un club que no es otra cosa que el ACB quiero que esto lo vivamos y que no sea un paso es un paso importante pero que no sea un último paso ni mucho menos Alicante se merece tener un equipo más arriba se merece tener un equipo en ACB y si todos ponemos nuestro granito de arena nosotros desde la directiva el consistorio los patrocinadores por supuesto el público pues yo creo que lo conseguiremos consolidar esa LEP ORO hacer que el equipo sea un equipo del LEP ORO que se ha ganado en la pasada peleando en la pasada temporada y que esta temporada sea para consolidar y para demostrar que Alicante se merece como mínimo un equipo en LEP ORO la pelea si durante seis años habéis estado peleando porque un club se sostuviera y un club no desapareciera la pelea ahora mismo ya es para que ese club ocupe el lugar que una ciudad como Alicante necesita tener en el panorama del baloncesto nacional Por cierto Carlos yo aprovecho para hacernos un poco de publicidad y recordar que mañana después de la tertulia va a estar con nosotros Pedro Rivero entrenador de HL Alicante Bueno que bien acompañado está siempre Aitor muchísimas gracias también por la compañía que me haces a mí y buen juego la ciudad del Salón Azul con los colores del Lucentón también del Hércules incluso con los de Alacantí Eso ha sido un movimiento de marketing pero en el fondo todo lleva Alacantí siempre Carlos buenas noches Buenas noches y hasta aquí el Info Alacantí de este 29 de agosto y ya lo saben mañana tienen otra cita ineludible con la actualidad de la comarca de Alacantí en nuestro horario habitual a las 8 y media pasen muy buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!